Muy buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey. Hoy una entrega más de nuestro análisis del básquetbol de la NBA en la serie final, donde ya pasaron los dos primeros juegos en una serie que ha sido muy reñida. Nuevamente con mis hermanos, Calmero López Tirado, Wilson, Guzmán, y el invitado súper especial, mi hermano Ricky Tineo. Bueno muchachos, vamos a darle una vez. Jacob, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo viste los dos primeros juegos de esta serie final? La serie ha estado muy buena, más de lo que yo me esperaba. ¿Con sorpresa? Con sorpresa. Vi un botón que dio una sorpresa para mí en un primer juego que no era de esperarse. Tiene muy buena defensa, pero no esperaba que pasase eso que pasó. ¿Esa sorpresa en el primer juego? Un Hallford muy anotador, que eso era lo que yo pedía en el primer análisis. Dije que Hallford podría ser un factor X para Boston, y así fue. ¿Cómo viste el segundo juego? El segundo juego total, total manejo de Golden State. Completamente hacia Golden State el juego, un control ya, hicieron los ajustes que tenían que hacer, defensivo y ofensivo. Y vimos un Golden State ya más compacto. Lo que sabe hacer Golden State es jugar en una final contra un equipo de Boston que es más joven y nunca ha estado en una final. Golden State dominó el juego como quiso, a su merced. Entonces, nada, creo que Golden State ahora en estos próximos juegos va a dominar, por lo menos puede que gane un juego ampliamente en Boston. Y creo que Boston va a ganar otro en su casa, pero sería el último que Boston ganara, ya para mí. Hermano Ricky, ¿cómo viste todo el primer juego de esta emocionante serie final? Bueno, como dije en el primer análisis que hicimos, la serie fue bien reñida y se va a dar bien pareja. Lo que ustedes vieron en el segundo juego no será lo que se va a ver todo el tiempo. Yo entiendo que no. No será lo que vamos a ver en todos los juegos de la serie. Boston hizo su cometido. ¿Cuál? Ganar uno en el patio ajeno. Que era lo difícil. Que era lo difícil. 9-0 tenía con él. Yo tuve, yo con quienes comenté, dije, mira, el segundo juego, Golden State no puede darse el lujo de perderlo. Golden State tiene que ganar el segundo juego y tiene que mandar un metamensaje de que ellos están aquí, de que ellos son los favoritos para ser el campeón. Inclusive hablé hasta de un margen, dije, mira, ellos no pueden darse el lujo de ganar un segundo juego. Ni que de 3, 4, 5 puntos, porque le está diciendo a Boston, me ganaron el primero en mi casa, que estaba yo supuesto a ganarlo. Y el segundo te lo gané, como dicen, por ahí gateando. Exacto. Entonces, el cometido se dio, Boston lo hizo y Golden State también, que fue dividir la serie. Que era lo que nos esperaba. Eso fue en el primer juego. Boston me encantó cómo jugó. Implantó la defensa abajo. En el segundo juego se cayeron muchos jugadores que estaban supuestos mal. Tuvo un juego de, me parece que dos puntos. El mismo Hallford también, que uno estaba esperando como en el primer juego. Más o menos. Si tuvo una actuación tan brillante, uno estaba esperando que en el segundo juego, por lo menos, no tener esa actuación que tuvo, pero un juego de 10, 12, 15 puntos. Mantener. También se, se mermó un poco, pero todos estábamos claros que Golden State no podía, no podía perder el segundo juego. O sea, se dieron como uno, uno pensaba. Vamos a ver lo que nos trae el juego de mañana. No, de hoy miércoles. Ah, bueno, perdón. De hoy miércoles, sí. Para ver entonces, para, para seguir. Seguir mirando, ¿cómo van a avanzar? Sí, porque que se dio la serie como se esperaba. Los dos primeros juegos, el botón que hizo su cometido, que fue dividir. En la serie en casa ajena. Dividir en casa ajena. Y Golden State también no se podía dar ese lujo de perder. No, no podía, pero. De perder el segundo juego. Calmero. Ahora, ¿cómo viste tú la serie? Eh, nada, como dicen los muchachos, la serie está buena, está interesante. Eh, vimos un botón muy, muy activo en el primer juego. Muy complementado. Se vieron 100% bien para hacer un equipo que va a una final por primera vez, contra un equipo que ya todos saben lo que ha demostrado en el pasado. Golden State, un equipo muy sólido. Eh, vimos un Holford que anotó muchos puntos, no es lo que se espera. Todos sabemos que Holford es un jugador que uno espera entre 12, 13 puntos y una defensa, unos rebotes. Pero más de ahí, ya cuando él anota más de ahí, ya eso es algo extra para ayuda del equipo. La primera parte fue Superba. También hay otro, también hubo otro factor que ayudó mucho a Botton, que es un jugador que prácticamente ha sido un desahucio y ha sido la revelación de Botton, que es de muchachos que le llaman Devin White, eh, Devin White, que era de San Antonio. Un jugador que promedia me parece seis puntos de por vida, un rechazo de Popovic y se ha convertido. El rechazo no lo cambiaron para buscar nuevas herramientas. Sí, en el Wave, el botón lo cogió de Wave, eh, entonces, un jugador que está promediando 15 puntos, pero, pero no que está promediando 15 puntos. Con autoridad. Son un jugador que no se puede dejar tirar. Y el segundo juego no se puede dejar tirar. 12 puntos en el segundo juego también. Entonces, vimos a un Botton ya en un último cuarto, que fue donde ganó el juego, que todo se le dio, contrario a Golden State, pero vamos a darle crédito a la defensa de Botton, que es muy buena, de por sí, es lo que lo tiene ellos ahí donde ellos están. Y, y un Golden State que yo entiendo como que se confió en ese último cuarto, principalmente su manager de Tikal. Ya en el próximo juego hicieron los ajustes, todos esperábamos que Golden State ganara, eso era como una crónica de una muerte anunciada. No podía darse el gol, pero no podía. Debió hacer lo que dice el compañero Ricky, mandar un mensaje de ganar, no quizás con ese mal, porque fue un mal muy abultado, pero por lo menos de 10, 12, que se vea que ellos ganaron convincentemente. Yo entendía que, 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 que ellos iban a ganar entre 10, 12, estuve hablando con un par de los jóvenes de allá, de donde vivo, digo, no, mira, ellos deben de ganar entre 10 y 12, porque no puede, el juego para ellos no puede ser un juego de, que de 2, 3 puntos. Pero tampoco contaba con esas palicias que iban a desenclarse. Aunque Boton en el primer H le dio muy buen juego, terminó 52-50, el juego fue muy pegado. Ya en un tercer cuarto, que todos conocemos lo que es Golden State en un tercer cuarto, despega. Entonces, este muchacho, Tikal no vino como en el primer juego, arrancó con su equipo, salió a ganar, que fue lo que debió hacer en el primer juego, pero siempre se comete errores, somos humanos. Entonces, vimos a un Hallford que tiró muy poco tiro también, cuatro tiros, tiro de 4-1. Me parece que la primera, el primer lanzamiento que lo hizo, lo hizo ya en el tercer cuarto. Los dos primeros, cuartos no hizo ningún tipo de ofensiva. O sea, volvió a Hallford que era antes de los playoffs. Yo entiendo que lo estaban atacando, o sea, lo estaban defendiendo para que él, porque, honestamente, quien gana el juego es Hallford. Hallford fue que puso el juego empate, metió dos tiros de 3 para ponerlo de 6 arriba y luego uno de 2 de 8. Y ahí siguió el equipo entero, la hemorragia, que no había torniquete que parara, como dice Leonel. Entonces, ya, bueno, vimos el resultado, Golden State terminó ganando de 19, pero fue un juego que se vio más abultado, un juego que se vio casi de 30 puntos. Ya fue con la banca que terminó y luego como de 19. Fue de 29 que pasó el último. Fue de 20 y pico. Exacto, se vio así. Y nada, la serie salió empate. Bolton hizo lo que tenía que hacer, dividir en la ruta. Para tú ganar, para tú ser campeón de la NBA o de cualquier deporte, debes ganar en la ruta. Si tú ganas en tu casa, tú vas a tener problemas. Entonces, Bolton hizo lo que debía de hacer. Ahora, ¿qué ellos tienen que hacer? Mantener la casa que es de yo ahora. Trata de que Golden State no le recupere la casa. Eso va a costar mucho, pero Bolton ha demostrado que tiene muy buena defensa. Y que sus muchachos están jugando relajados. El manager parece que le ha dado muy buena confianza a ellos. Ya para un próximo juego, veremos las estrategias de los equipos. Como estamos hablando, Golden State queriendo recuperar la casa y Bolton tratando de que no... De dar el puntillazo final. Exactamente. Pero será algo interesante y bueno. Entonces, ¿cómo tú entiendes ahora, Carmelo, que terminará la serie en Boston? Yo entiendo que va a pasar lo mismo con Golden State. ¿Un y uno? Va a terminar uno a uno. Sí. Termina uno a uno allá. Se divide porque son equipos que pueden ganar en ambas casas los dos. Hermano Ricky, ¿y usted qué piensa sobre ahora en la casa de Boston? ¿Cómo será? ¿Cómo se dividirá los juegos? No, yo coincido con Carmelo. ¿Empato de nuevo? Sí, como yo dije al principio. ¿No es una diferencia? No, no, porque yo lo dije en mi primer análisis, yo entiendo que la serie, como doy favorito a Boston todavía para ganar, pero entiendo que la serie es una serie de seis a siete juegos. Entonces, para que la serie se entienda así, debe ser dividida. Yo entiendo que el que pierda dos juegos en línea automáticamente va a perder. Yo creo que la ventaja que hay de uno al otro no es para ganarse dos juegos consecutivos. No, yo entiendo que... La gente iba a venir ahora y le va a ganar a Boston, eso se ve un poco a lo mismo que Boston, que Boston gane el próximo juego. No creo que se lo gane de nuevo a ellos en otro encuentro. Y entiendo de este juego de ahora que con la gente va a tratar de hacer todo lo posible para ganar. Porque va a querer hacer lo mismo que hizo Boston, mandar el mensaje de que mira... Y que Boston entonces venga y se ponga dentro de la pared. ¿No gana? Y le resulta a Boston que gana el primero. Porque ya Boston con menos experiencia, viéndose con la serie 2-1 en tu casa. Donde ellos han demostrado que juegan mejor en la ruta. El tú es de abajo 2-1. Esos muchachos, parece que tienen más confianza jugando en la ruta. Sería incómodo. La motivación se va. La mentalidad le cambia. No, porque si tú caes... Si tú pierdes de Golden State en tu casa en el primer juego. Claro, Golden State. Ya es ambiente diferente. Para los dos equipos, Golden State tiene que tratar de ganar este juego. Para también demostrar que ellos son el fuerte. Claro. Que ellos son el equipo a vencer. No, que estamos en una serie final. Estamos en una... Yo soy... Esto es para decirles, yo soy el equipo a vencer. Pero Boston también viene de un juego bien mal. Que el tercero y el último cuarto fue prácticamente sacado de la cancha. O sea, ellos también tienen que poner... Yo entiendo que los hombres grandes tienen que tratar de hacer lo que hicieron en el primer juego. Esa defensa férrea de los Williams. Ahora yo te voy a decir... En esa serie va a haber dos factores. Dos factores importantes. Que todo va a depender de cómo siga Derrick White y cómo vaya Clay Thompson. Uno muy por encima de su capacidad, que es Derrick White. Y el otro muy por debajo. Y el otro muy por debajo de lo que él es. No esperamos un Thompson que vuelva a ser el mismo jugador. Pero un jugador que sea más... Un poco más determinante en cuanto a la ofensiva. Y más efectivo porque lo del juego ha estado pésimo. Muy flojo. ¿Cómo ves tú esa... ahora en Boston? Bueno, yo... ¿Empato también? Lo dije ahorita y coincidimos nuestros compañeros. No, pero estamos de acuerdo. Uno y uno. Entonces, yo le voy a decir algo ya para cerrar. Para mí, el segundo juego fue un juego donde se tragaron el pito. Fue un juego muy físico. Fue un juego bastante físico el segundo. Y Gordon Stey como dueño de la casa sacó la mejor ventaja. Si se van en ese juego físico que pasó en el segundo juego. Cuidado si hay problemas hasta de lesión en estos juegos que quedan. Porque estaban totalmente físicos. Ahí la defensa estaba como que si hiciera un basketball de calle. Y un Draymond Green haciendo lo que él podía hacer. Y provocando. Claro, provocando. Lo sacó de concentración. Lo que Cameludo dijo en primera vez y si lo hizo en el último juego. Ahí va. Lo sacó de concentración. Lo sacó de concentración. Estaba dando, provocando, chocando, tirándole la mano. Que lo vimos muy flojo en el primer juego. Exacto. Un Draymond Green muy suave. Muy activo, muy activo. Sí, estaba muy suave en el primer juego. Pero ahora en el segundo juego hizo lo que él sabía hacer. Al otro día, escuché un par de programas de radio donde se hablaba de él. Inclusive trajeron unos cuantos jugadores defensivos de atrás. Estaban haciendo comparaciones. Cuál era más defensivo, más inteligente. Incluso con Gary Payton, Pippen. O sea, se notó el juego de Draymond Green. Porque eso prácticamente los comentaristas lo que hablaban era sobre. De ese juego defensivo, activo y de provocar que las emociones de Boston sean contrarias. Esa es la clave del equipo. Entonces, muchachos, nos queda más análisis. Porque ahora vamos a Boston. De Boston llega el Ubi 1. Entonces, vamos a despedirnos para que la gente no vea los análisis tan largos porque todavía nos quedan más. Hermano Ricky, una despedida. Nada, el piebroso del balonceto. Vamos a seguir en esto. Ya ustedes saben, Multimedios, Cristo Rey, síganlo. Y estamos activos. Jacob. Muchachos, sigan viendo nuestro programa, que ha sido con mucho amor preparado para ustedes. Esto es un simple análisis del corazón, lo que nos sale a cada uno. No nos juzguen por eso. Queden bien. Bueno, López. Los muchachos que les gusta el deporte, en especial el balonceto, que sigan a Multimedios, Cristo Rey, que siempre estaremos ahí dando lo mejor de nosotros. Muchachos, muchas gracias de nuevo. Nos veremos en una próxima ocasión. Ahora, sentarnos a analizar y ver cómo pasarán estos dos juegos en Boston. Y nos volveremos a ver la próxima semana, Dios mediante. Sígan Multimedios, Cristo Rey, un trabajo hecho con el corazón para que ustedes disfruten. Nos veremos en otra próxima entrega.